Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor, un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar sobre la creatividad y cómo cambiar este chip de creer en la inspiración y en el momento URECA a traspasarlo a una metodología donde la creatividad se transforma en algo constante y no solo en momentos y chispazos creativos. Así que, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido a Negocios de Otro Planeta. Oye, muchas gracias, Miguel Ángel. Un gusto estar haciendo este podcast contigo. La verdad es que ya hace tiempo que... Yo he escuchado un par de tus podcasts. ¿Sí? ¿En serio? Sí, he escuchado un par de tus podcasts y la verdad es que la energía que le pones los hace ser súper atractivos. Así es que, genial que hayamos coincidido en este espacio para hablar de un tema que nos convoca a los dos. Así es que, démosle nomás. ¿Por dónde partimos? Partamos por un poco tu experiencia. ¿Quién es Carlos Núñez? Cuéntame quién es. Yo sé tres cosas. Yo sé que trabajaste en agencia por mucho tiempo, a pesar de que no te gustaba mucho. Después te fuiste a la academia y trabajaste como director de carrera de una universidad. No sé si la vamos a mencionar porque... ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque fueron los inocentes. Y tercero, hoy día estás trabajando junto con el Colegio de Publicistas y un montón de cosas más con programas que vamos a tocarlo y conversarlo. Esas son las tres cosas que a grosso modo sé, Carlos. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Mira, tratando de hacer un resumen súper ejecutivo, yo estudié en el Pacífico. Lo voy a mencionar, lo voy a traer a colación. Perdón, yo también estudié en el Pacífico. Un minuto de silencio, por favor, por la universidad que murió. Un hombre de pie. Yo también trabajé, por eso lo saqué de colación. Estudié en una época linda, por el modelo de negocios de la publicidad. Cuando yo estudié, estaba en su apogeo, al menos acá, en nuestro país. Así es que, de verdad, fue súper interesante haber estudiado publicidad en aquella época. Ya yo tengo mis años, ya tú entenderás. Bueno, pero fíjate que yo egresé y me dediqué. A mí me gustaba la creatividad, pero yo soy uno de los típicos ejemplos de la pedagogía mal administrada. ¿Te das cuenta? A mí me gustaba la creatividad. Entré por creatividad, pero impresionante que una institución tan noble, ¿cierto? Y tan bien intencionada no haya entendido lo que de verdad era el fenómeno de la alfabetización en creatividad. ¿Te das cuenta? A raíz de eso, cometieron conmigo los mismos crímenes de lesa pedagogía que yo perpetré luego como profe en mis alumnos. ¿Te das cuenta? Pero finalmente, antes de eso, yo egresé. Fíjate que trabajé en diseño primero. Trabajé harto tiempo en diseño gráfico. Fui director de arte. Pero a los seis años, el tipo con el que trabajaba me dijo que estaba a punto de quebrar y que buscara pega. Y yo busqué pega. Me di cuenta en ese momento que lo que yo quería hacer, más que diseñar, era redactar. Y pedí pega en una agencia. En realidad, en nueve agencias, porque mandé un currículo, me contestaron de cuatro agencias. Fui a dos entrevistas y me quedé en la primera opción que me dieron, que me pareció súper interesante, que era trabajar en J. Walter Thompson. ¿Te das cuenta? Sin embargo, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar, el tipo que me contrató me dijo, pero, pero, pelado. Yo ya, en ese momento, ya pintaba para el destino que tuve. Profecía autocumplía. Claro, y me dijo, vais a entrar a trabajar en redacción a los 30 años. Y yo te voy a decir algo, yo no conozco a ningún redactor ni a ningún director de arte que haya jubilado. O sea, entendí que estáis llegando a un negocio, y es como el fútbol, y que estáis llegando tarde, porque aquí, de verdad, si todas las 40 años no hayas hecho algo, y te has independizado, ¿cierto? O has derivado en alguna otra industria paralela como director de algo, estás perdido. Así que fíjate que eso a mí me quedó muy grabado. Y al tiro yo diseñé un plan B. O sea, me puse a trabajar en agencia, pero mantuve las clases. Mi plan B fue hacer clases. Y luego, de 14 años, en la agencia... Espérame, espérame. Partimos estudiando, ¿cuántos años? ¿Cuatro años de publicidad? Sí, cuatro años de publicidad. Cuatro años de publicidad. Entraste a los 18. Sí, exacto. O sea, a los 22 saliste de la universidad y comenzaste a trabajar. Trabajaste seis años como diseñador. Claro, seis, siete, siete años. Yo salí, en realidad, entré a los 19. Por lo tanto, salí a los 23. Ya. Trabajé siete años, trabajé como siete años en diseño y diseñador. Y de ahí entraste a una agencia y estuviste 12 años en el mundo de la reacción. Sí, fui primero redactor y después director creativo de un grupo Power. Pero en paralelo, como te comenté, mantuve las clases. Fue mi plan B. Entonces, cuando yo vi que ya el negocio publicitario se estaba yendo a las pailas, porque yo me di cuenta de eso, como tenía que hacer clases de la industria, sistematicé muy bien los meteoritos que le estaban llegando a la industria. Recuerda que yo viví la época en donde aparecieron las centrales de medios y la comisión del 15% en medios masivos se fue a las pailas. Ahí fue el punto de partida de la declinación de la actividad, porque en el fondo nos expulsaron del paraíso. El paraíso de trabajar poco y de tener unos márgenes de ganancia y rentabilidad espectaculares. Yo vi que eso empezaba a complejizarse y luego vi la llegada del marketing digital. Y en el 2000, la agencia y muchas de las agencias grandes incluso partieron definitivamente en el rumbo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo me di cuenta que el negocio se iba a contraer y que lo más probable es que yo tuviera que irme de ahí o que me despidieran, y de mi plan C, y mi plan C fue formalizar más mi actividad académica. Así es que cuando me llegó el momento, Tom Sonde echaron a 30 personas de Chile y de muchas de las agencias de la red alrededor del mundo. Yo de verdad ya había adelantado mis jugadas como en el ajedrez y partí como un flamante profe en cuatro universidades después de un regio, periodo de vacaciones así, pero paradisíacas. Me puse a trabajar en el Pacífico, en tres universidades más, y me armé un súper buen circuito de clases. Pero, en paralelo, como te comenté, comenté mi plan C porque me quedó muy grabado eso de que el mundo era muy incierto y que las cosas podían cambiar de un día para otro. Entonces, cuando yo solo estaba haciendo clases, dije cuál es mi plan C y me puse a diseñar programas académicos. Diseñé el primer magisterio de comunicación que hubo en la UDD, lo vendí, de verdad, en condiciones muy ventajosas, lo dirigí durante un año, y después inventé tres diplomados en el Pacífico. Para cortar el cuento, después cuando me cansé de la actividad académica, pensé en el plan D, y ahí apareció la oferta de dirigir una... Primero, entrar como coordinador a una escuela de publicidad y luego dirigirla. Y ese plan tenía seis años. Yo, al segundo año, ya empecé a ver cuál era mi plan E, que tenía que ver con un centro de creación de metodologías en creatividad que tratamos de articular con un par de socios, pero en la pasada pasaron un montón de cosas interesantes todas. Y en septiembre del 2018, yo me fui de la universidad para abrazar la incertidumbre, porque ya era momento de entender que los tiempos estaban buca, ¿cierto? Y que el entorno hoy día, ¿cierto? 2020 empezó a apuñarse la idea de, además de buca, vino la idea de vina, ¿cierto? Que todo se había vuelto bridal, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Entonces yo ahí ya decidí que la publicidad se estaba acabando. ¿Sabes por qué? La publicidad convencional. Te lo explico con una estadística. Un poco antes de tomar ciertas decisiones, yo me fijé que en mi futuro.cl, Miguel Ángel, estaba la estadística de la matrícula de primeros años en publicidad. Y la matrícula de primeros años en publicidad había disminuido un 33%, es decir, de 3.000 jóvenes que se matriculaban en primero en el 2017, se matricularon 2.000 solamente en el 2017. ¿Te das cuenta? O sea, se contrajo la actividad publicitaria. Eso impactó de inmediato en el interés poder estudiar la carrera. Yo dije, esto se va a volver cada vez más complicado, como de hecho sucedió. Y yo dije, me tengo que orientar hacia las habilidades transversales, no solamente la creatividad, y hacia las metodologías ágiles. Yo había hecho un diplomado de agilidad, conocí a nuestro común amigo Agustín Villena, quien ha estado entrevistado también por FI. Fui el primer, no ingeniero, en ir a las clínicas ágiles de Agustín Villena. Hicimos un diplomado en gestión de creatividad e innovación con el aporte de Agustín y las metodologías ágiles. Y dije, esto es lo mío, fui a hablar con él, le dije que quería trabajar en agilidad. Y desde ahí que estamos trabajando a la fecha. Yo soy consultor asociado en el Insight. En paralelo, empecé a desarrollar clases de creatividad transversal. Entendí mucho más de creatividad e innovación. Me sumé a la tendencia de moda, que era la transformación digital. Me hibridé hacia ese sector. Empecé a hacer clases en el diplomado de transformación digital que tiene la Escuela de Ingeniería de la Católica. Vamos a ver la séptima versión. También soy el único no ingeniero que hace clases y solamente hay ingenieros. Y derivé fundamentalmente en lo que son las metodologías. Y en ese contexto aprendí un poquito de transformación digital, transformación organizacional, gestión de talento, agilidad en la industria. Y la estoy tratando de llevar a la industria hace un buen tiempo. Agilizamos Mayo con Agustín. Estamos trabajando fuerte, terminando de trabajar un proceso interesantísimo en la agencia de los kilcros, en donde ahora ya estamos en la fase de agilidad digital, aplicando el software Cambenize, que va a generar sin duda un punto de inflexión en la gestión de proyectos publicitarios. Y ahora último, junto con todo eso, estoy trabajando como talent manager en Beneprest y Lion, tratando de integrar todos estos temas de productividad, gestión de talento y metodologías que en el fondo tienen su piedra de tope en la función creativa. Así es que... O sea, una tremenda vuelta y siempre en la cresta de la ola de los cambios que han ocurrido. O sea, aquellos que son ajenos a una agencia publicitaria y que su única cercanía con una agencia publicitaria ha sido la serie Mad Men, porque eso es como la... O bueno, la mayoría de las películas gringas que siempre como que muestran a un publicista, ¿no? Y ahí hay una cantidad enorme... Me acuerdo de una película de Mel Gibson donde él hacía publicista como redactor creativo. Entonces, como que todas esas películas como que uno idealiza el trabajo de la agencia, pero hace mucho tiempo... De hecho, recordando sobre esto, el 2015 yo tuve una reunión en ese tiempo con una de las 10 más importantes agencias según la VIAB, el CHAP y todas estas instituciones que avalan las agencias de publicidad. Y me reuní con una de las 10 mejores agencias de Chile y la única chilena en ese top 10. Por allá del 2015. Me reuní con el dueño porque era socio Roberto Fantuzzi. Y Roberto Fantuzzi lo conocí en un evento y me hizo el paseo gol. No voy a decir la agencia, no voy a decir con quién... Mejor que no digas el nombre. No voy a decir ni el nombre ni la agencia por razones obvias. Y recuerdo, por allá por el 2015, estaba partiendo del mundo del neuromarketing y me acerqué a ello muy irreverentemente. Les dije, mira, la publicidad está dejando de ser efectiva. Su cara se empezó a transformar mientras avanzaba la reunión. Las agencias están de a poco siendo desacreditadas y no tan solo por el público, sino también por los clientes. Los clientes sienten que los resultados que están obteniendo no son lo suficiente en base a cuánto pagan. Entonces, hacer una campaña de 2 millones de dólares y ni siquiera tener un ROI sobre la campaña no es algo atractivo para una empresa, para un PIG, para un CCU, para un Unilever, ¿no? Sobre todo en Chile, que en Chile somos 19 millones de personas. O sea, siempre cuando comenzamos el tema de los presupuestos con grandes empresas me decían, aumentar un 1% de las ventas en México-Argentina es tremendo para nosotros. Aumentar un 1% de las ventas en Chile es... Comparado por las poblaciones. Para que entiendan, solo Buenos Aires tiene 25 millones de personas. Solo una ciudad en Argentina tiene más población que todos los chilenos. Entonces, aumentando un 1% las ventas en Argentina, en Buenos Aires, solo en Buenos Aires, aumentan más que las ventas de Chile, para que entiendan. El mercado nacional es súper complejo. Súper chiquitito. Siempre fue un mercado de prueba para las empresas. Sí, de hecho somos el laboratorio de Latinoamérica. Lo que funciona en Chile se replica en el resto de Latinoamérica. Bueno, y resulta que me reuní con... Me reuní con este gerente y lo comencé a contar y le conté cómo el neuromarketing buscaba cambiar esto, pasar de la verbalización, dejar de escuchar a las personas y pasar a medirlas, y cómo estas tecnologías que recién estaban siendo popularizadas en Latinoamérica eran el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Su cara se empezó... Vis cómo se empezó a impacientar y su cara se empezó a transformar. Y recuerdo que dijo algo así como la publicidad... Uno, la publicidad no va a morir. La publicidad no está muriendo. Nuestros clientes no nos están relevando. Y yo le dije, mira, nuestra idea es aumentar la venta de tus clientes. Porque si aumentan las ventas de tus clientes, van a seguir contratándote porque la publicidad lo que busca es aumentar las ventas. No necesariamente las ventas de un producto, pero si posicionan un concepto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, seamos utilitarios. La publicidad es para aumentar las ventas. No es para ganar canes ni leones. Para los clientes los contratan... No te contratan para que tú te ganes un león. Te contratan para que tú aumentes las ventas de su producto, ¿sí? Producto, servicio, campaña, marca, etcétera. Y el tipo me respondió... Todavía recuerdo su respuesta. La tengo grabada. A mí no me mían por el aumento de las ventas de los clientes así que que mis clientes aumenten sus ventas no me interesa. Y fue como... Espérame. ¿Puedo grabar esto y mostrárselo a tus clientes a ver si les gusta lo que le está diciendo? Y me dijo algo así como... Muéstrame la forma en rentabilizar más y te compro. Y fue como... No vas por ahí. Yo quiero aumentar las ventas de tus clientes. Quiero mejorar la efectividad de tu marketing y comunicación, de tus campañas. Bueno, Cuento Corto no trabajamos nunca con ello. Fue una pésima experiencia. Me trataron pésimo. Casi como si lo hubiera sacado la madre, literalmente. Y lo que vimos después es que no tan solo este personaje... ¿Estás Fofantuzzi? Entre otras cosas. Sino que... Eso sí lo sé. No digas el nombre. No, 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 no lo voy a decir. No lo voy a decir. Porque ni siquiera me acuerdo. Con eso te digo todo. Recuerdo, creo que siempre confundo su nombre. Sé que empieza con E y su apellido siempre lo confundo que empieza con O. Ahí estamos. Pero... Pero... Me voy a equivocar. Aunque lo quisiera decir me voy a equivocar. Entonces, ¿pa' qué? El representante del momento, ¿ah? Porque... Igual, el modelo que tú mencionaste, el de Madden, obviamente, que quedó muy, muy, muy lejos, ¿cierto? En el timeline. La época gloriosa, ¿cierto? De la publicidad, el glamour, ¿cierto? La rentabilidad, los concursos de gráfica publicitaria del Mercurio, ¿cierto? En Casa Piedra, con bar abierto, baile, escena, humoristas. Quedaron definitivamente a traer para no volver. ¿Te das cuenta? Y en lo que sigue, también hay que pensar de que... Yo también estimo que técnicamente la publicidad prácticamente es difícil que muera. Pero yo pienso que va a ser absolutamente desplazada por cosas más grandes que la publicidad como la comunicación. Hoy día se habla de comunicación estratégica. Yo te diría que todo lo que se hace hoy día en digital tiene que ver con marketing en tiempo real, real-time marketing, y eso tiene que ver con una conversación estratégica, ¿ya? En donde justamente lo creativo y publicitario por lo general no es el fuerte. Y pasando a los temas así de vanguardia, está muy cercano el bien que la publicidad en marketing digital también va a cambiar pero radicalmente porque se aproxima el fin de las cookies. Entonces se va a acabar el remarketing y toda la actividad publicitaria que consiste en trazar tu comportamiento desde la IP de tu computador va a tener que cambiar hacia contenidos que de verdad sean atractivos para pasar de la estrategia del push, ¿cierto? Del invadirte con remarketing y ese producto por el cual consultaste una vez se te aparezca pero en todas las plataformas digitales persiguiendo que esos tiempos van a quedar atrás. ¿Te das cuenta? Entonces en ese contexto yo pienso que hay que entender esa idea de que en realidad muchas de las grandes agencias y de los grandes líderes lo único que están haciendo es tratar de estirar el chicle de un modelo de negocios y de trabajo que está en su etapa terminal. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido yo abrí hace mucho tiempo la mente, ¿cierto? y dirigí la parabólica para mapear que era lo que en el fondo iba a imponerse como tendencia y por eso, ¿cierto? la mezcla de las cosas que estoy en el fondo explorando ahora. Pero mira, también para que tú y yo sellemos como esta idea del mundo en que venimos. Fíjate que el lugar donde estudiamos, ¿cierto? refleja el antiguo paradigma de la creatividad. ¿A qué me refiero? Al paradigma del talento. ¿Te das cuenta? Al paradigma que mencionaste. El paradigma del chispazo, de la inspiración, del trasnoche, ya de la genialidad. De la eureka, el momento eureka, el momento en que se te ilumina el cerebro y como, se me acaba de ocurrir la idea que va a transformar la forma de vender cigarro en Chile. Exacto. Y eso, fíjate que hoy día, yo te diría que todavía es el 90% de la malla curricular de muchas escuelas que están cercanas al mundo de la creatividad, lo cual es impresionante porque eso revela de que de verdad están, yo siempre digo que cuando algunas mayas se actualizan, pasan como de haber conducido la carrera manejando por el espejo retrovisor a tener ahora en el mismo auto una excelente cámara de retroceso porque aunque se actualice la industria va tan rápido que ya una vez que se apruebe esa actualización, una vez que la malla entre ya está y el mundo cambió. Y piensa tú que para que ese profesional que responde a ese contexto adquiera todas esas competencias van a pasar cinco años, la industria va a mil por hora y obviamente nuevamente ahí se aumenta la brecha entre la academia y la industria, te das cuenta en ese contexto esa idea de la inspiración está absolutamente obsoleta. Yo estaba en empresas de innovación donde la gente está inventando desde productos nuevos hasta razonadores magnéticos nucleares por encargo para distintas empresas y ellos se van a las cinco y media a seis de la tarde a sus casas. Obviamente todo el mundo realmente visita ¿cierto? Y tiene que hacer un esfuerzo hecho para adjudicarse algún proyecto o para entregar a tiempo un desarrollo ¿cierto? Pero en la mayor parte de las empresas donde se trabaja con creatividad a alto nivel se utilizan metodologías ¿te das cuenta? Y eso es lo que en el fondo hoy día se va a empezar a transformar en un estándar y hay muchas agencias de publicidad que hoy día ya se están preguntando por estos marcos de trabajo y le abrieron las puertas al design thinking primero le abrieron las puertas a la agilidad van a empezar a entender estas ideas de empresas que se manejan a través de la sociocracia empresas más horizontales donde todo es gestión de conocimiento donde todo es metodologías de estructuras liberadoras que te permiten entender mejor el momento que estás viviendo analizar mejor pensar más críticamente ¿te das cuenta? eso es lo que en el fondo estamos es el momento bisagra que estamos protagonizando eso es porque es tremendamente importante porque en general si tú le preguntás a la mayoría de los chilenos la mayoría de los chilenos no considera dentro de sus habilidades sus skills la gran mayoría de la población la creatividad el chileno no se siente una persona creativa una persona imaginaria pero si tú ves lo que ocurre con cualquier cagazo social público político la cantidad de memes que salen y de la calidad que salen pero de forma innata o sea no sé alguien lo de las 1000 UF de Boris Boris dice todas las personas que ganan 1000 UF mensual son millonarios y quedó la cagada en la red social y la cantidad de memes que salieron después de eso es increíble y tú miras y decís ¿cómo carajo toda esta gente esta masa crítica no se siente creativa si es tremendamente creativa ahí ya entramos de lleno en el tema en términos de caminar sobre gigantes porque ahí hay que hacer referencia yo nunca voy a olvidar cuando la gente empezó a viralizar la charla las escuelas matan la creatividad de Sir Ken Robinson que Dios mío que tremendo de hecho por favor póngale pausa esto si usted no ha leído el elemento Sir Ken Robinson cuestionese que está haciendo en esta vida porque no lo ha leído detenga todo lo que está haciendo en su vida se sienta a leerlo y estudia cuál es su elemento cuál es su zona y cuál es su trigo inmediatamente por favor es definitivo porque ahí tú te das cuenta de la gran deuda que tiene la educación primaria secundaria y terciaria es decir desde kinder hasta la universidad con respecto a nuestra capacidad creativa porque consistentemente cuando uno lee el libro encuentra todos los ejemplos que te dan cuenta del crimen que se cometió porque a todos nosotros nos castraron ya el entrenamiento nos prohibieron el entrenamiento y nos en creatividad y nos llevaron a entender de que la creatividad tenía que ver con la autoexpresión ya y con liberar al artista que llevábamos dentro ¿te das cuenta? y lo que él puso en contexto era de que la creatividad es una competencia que se puede identificar y que se puede gestionar es decir tú puedes ir entrenándola a partir de un buen autoconocimiento hay otro teórico que es un húngaro que se llama Mihaly Csikszentmihalyi que también desarrolló el tema de manera con mucha profundidad y por ejemplo él hace una súper buena diferencia entre las personas creativas entre las personas brillantes y las personas geniales ¿te das cuenta? y en el fondo para tocar el tema de por qué los chilenos somos tan ocorrentes es el típico ejemplo en donde hay un chispazo de genialidad ¿te das cuenta? porque ahí él muy bien lo define una persona que tiene un chispazo de originalidad es considerado obviamente como un creativo pero a pequeña escala por eso él habla de la gente brillante ¿cierto? que se le ocurren cosas pero no son cosas que afecten positiva o incluso negativamente al entorno ¿ya? hasta llegar al verdadero creativo y el verdadero creativo para él está en conjunción de una interacción entre tres fenómenos que es el campo disciplinar ¿ya? las instituciones y la persona ¿por qué? porque fíjate cuando uno es muy bueno en creatividad es porque en realidad ha profundizado mucho en su disciplina entonces es capaz de entender después de un cierto tiempo cuando algo que se le ocurre ¿cierto? si es inédito o no si es fresco o no te das cuenta porque el tipo conoce tanto su campo que se da cuenta de que encontró alguien algo que no está en el estado del arte te das cuenta algo que no pertenece a alguna otra persona algo que no se está investigando en otro campus en otra universidad algo que no se está desarrollando en otra empresa te das cuenta esa persona está haciendo una contribución ya pero todavía que esa contribución se ha validado te das cuenta y ahí están las instituciones y ahí están los jueces los jueces que en el fondo los directores de museos los tipos que son los dueños de centros de creatividad la gente que realmente marca la vanguardia en términos de tecnología ¿cierto? en términos de desarrollo en todas las áreas del conocimiento son los que finalmente son los board ¿cierto? los directorios de los museos los directorios de los concursos y ellos deciden ya lo que entra o no entra como innovación y que modifica el campo disciplinar y cambia la cultura ¿te das cuenta? los chilenos somos abogantes el problema es que esa gran capacidad que tenemos no es identificada ni entrenada en la escuela y nos quedamos en estos pequeños procesos de incubación corta que somos capaces de reproducir pese a todas las condicionantes externas en la agencia tú entenderás que básicamente una agencia funciona en base al talento de ciertas personas y a las ganas que le ponen estos tipos que finalmente terminan ¿cierto? por estudiar esa carrera e ir a trabajar a la agencia ¿ya? pero la agencia prácticamente durante todo su tiempo de duración así como 150 años si nos vamos muy a los albores de la publicidad nunca se trabajó con metodologías ya de verdad probadas con protocolos que realmente permitieran generar un proceso de pensamiento convergente divergente más efectivo y eso es lo que se descubrió hace 25 30 años esos son los albores de la solución creativa de problemas fíjate que uno de los tipos que hizo una de las mayores contribuciones a esto fue Alex Osborne y Alex Osborne era el dueño de la BBDO un publicista que estuvo 44 años dirigiendo equipos creativos y cuando se jubiló se fue a su casa en Búfalo al lado de las cataratas del Niágara y se metió a la universidad de Búfalo y presentó una tesis su tesis cambió la idea de la metodología en creatividad porque él fue el que estudió imaginación aplicada en 1945 el tipo definió las reglas básicas del brainstorming y en torno a su investigación se creó el CIPSE el Creative Problem Solving Institute que después dio origen a una de las mejores maestrías que hay en Estados Unidos y en el mundo de creatividad en donde se ha estudiado todo este fenómeno ¿te das cuenta? y si tú le dices a un creativo que se lea las fases de la solución creativa de problemas esa persona va a decir oye pero si esto es el design thinking 40 años antes ¿te das cuenta? y si uno aplicara todos esos pasos y realmente gestionar a los clientes que van a la agencia siguiendo todo lo que estudió en su momento Oswald la vida sería mucho más sencilla y tendríamos a clientes profesionales y educados que irían a buscar la creatividad a la puerta en donde hay que ir a dejarles la creatividad porque se produce un proceso de entendimiento de qué es lo que necesita una marca de acuerdo a su contexto ¿ya? y cómo ese proceso tiene que ser llevado a cabo ¿ya hay cuenta? eso es todo lo que ha pasado y que recién hoy día las empresas de más vanguardia están en el fondo empezando a incorporarlo a la fórmula porque recuerda yo siempre hablo de hackear el modo zombie y de entender el momento que sagra que toda industria y todo profesional dentro de esa industria está protagonizando el tema es que estamos en una industria que ha ido de crisis en crisis ya de pandemia en estallido sacrificando márgenes pero con una velocidad increíblemente deprimente ¿ya? para terminar trabajando en su gran mayoría por fin y por horas hombre lo cual destruyó por completo las posibilidades de hacer una pega en donde uno pueda desarrollar maestría autonomía trabajando con un propósito ¿te das cuenta? entonces en ese contexto son muy pocas las agencias que han sido capaces de salir un poco del día a día para poder decir no podemos seguir trabajando de esta manera porque obviamente estamos destinados al colapso tenemos que crecer a un orden superior y ese orden superior son las metodologías ya es curioso esto porque la publicidad de Chilean Way nunca ha sido algo de un proceso creativo de hecho normalmente los clientes te piden cosas para ayer los tiempos normales son de dos semanas siendo que en Argentina por ejemplo las campañas las creaciones duran dos tres meses los lanzamientos y si comparamos los niveles de producción creativa de los argentinos versus los chileos es que las campañas argentinas son obras de arte uno los mire y dice Dios mío Dios mío y los compara con los chilenos y fuera de chispazos de creativa porque ¿qué hacían dos semanas? ¿qué se te puede ocurrir? ¿estás todo el 24-7 tratando de pensar en algo choro para que el tipo te contrate porque si no si no le dice algo choro sea la otra agencia y finalmente hemos perpetuado el modelo que tú comentabas de que se busca la idea la idea creativa la idea la idea distinta sin buscar una metodología que sosteniblemente en el tiempo te dé buena idea y buena idea es que se transforme en buenos algo o sea que sea un algo ejecutable una experiencia una campaña una tienda algo más que una simple pieza gráfica que voy a utilizar para el lanzamiento de un producto sino que en un concepto que enmarque una marca valga la redundancia y que te permita tener un paraguas emocional que conecte con los consumidores son muy pocas las marcas que han creado un concepto y hay marcas que van de campaña creativa en campaña creativa tratando de buscar su identidad y son muy pocas las marcas que buscan conocerse a sí mismo conocer a su mercado y crear en conjunto algo que sea sostenible y que sea más allá de algo puntual que me ayude para vender el perfume X que acabo de crear porque el Y ya no se vendía totalmente totalmente tocaste ahí como tres o cuatro vectores distintos fíjate por una parte lo crítico que es este paradigma del capitalismo en nuestro país ¿en qué contexto? fíjate todos los directores de marketing responden al corto plazo un director de marketing nuevo llega a una compañía le dan un mes para que se aprenda la estacionalidad para que entienda cómo se pone el producto en el mercado le dan un año perdón le dan un año para eso pero al próximo año empiezan a pedir metas entonces que cumplan metas entonces todos los directores de marketing trabajan en el corto plazo y eso esa presión por lo que hablábamos recién Chile mercado de prueba laboratorio las filiales sobre todo las transnacionales antes de lanzarse en Latinoamérica o antes de lanzar sus productos nuevos en Latinoamérica lo prueban acá ¿te das cuenta? entonces por eso hay tanto foco en qué es lo que está pasando en marketing especialmente y por eso los gerentes de marketing son los que tienen menor tiempo promedio en la alta dirección comparado con los directores de finanzas comparado con los directores de todos los otros departamentos ¿ya? trabajan al corto plazo están presionados ellos a su vez presionan a todos sus proveedores no solamente a las agencias ¿te das cuenta? y lo peor de todo es que como estamos en entornos buca ¿cierto? y en entornos bani donde las cosas de verdad ya no hay benchmark que sean confiables ya no hay mucha causalidad mucha relación entre la causa y el efecto de un fenómeno ya hay tanta información que la cosa se vuelve incomprensible todo eso le genera mucha ansiedad entonces muchas veces se demora mucho en tomar las decisiones se paralizan ¿ya? otras veces empiezan a hacer las cosas por ensayo y error ¿ya? y la mayor parte de las veces esperan a hacer algo que ya haya funcionado en otra parte yo a los ingenieros comerciales para mí son los reyes de la sandía calada ellos solamente se sienten tranquilos cuando un amigo les dijo que algo les funcionó cuando leen un libro y se dan cuenta que en otra parte algo funcionó y eso es por lo general la receta que tienen para tener un poco más de seguridad o certeza en lo que están pidiendo entonces si partimos de empresas que están viviendo este contexto ¿cierto? tomando decisiones bajo toda esta presión en el corto plazo de verdad los proveedores lo empiezan a pasar mal ¿te das cuenta? llegan a un proveedor que no tiene método que por lo general trabaja en la superficie de las cosas donde por lo general hay un muy mal filtro en el momento en que se toman los compromisos la agilidad pretende poner foco fundamentalmente en eso uno de los principales digamos principios de la agilidad habla de que tú tienes que asegurarte de que todo lo que tú dejes entrar al sistema ¿cierto? sea de verdad aquello en lo que hay que trabajar la mayor posibilidad de hacer un buen trabajo es recibir un problema correcto ¿te das cuenta? y por lo general yo te diría que esa es la excepción que confirma la regla de que en muchas empresas no solamente en las agencias los pedidos que entran al flujo de valor por lo general vienen incompletos vienen con muchas áreas grises de hecho a ver mucho retrabajo yo que me he enfrentado con grandes clientes que hay cosas que me sorprenden de la gran industria porque uno viene del mundo emprendedor y la realidad del mundo emprendedor es totalmente distinta la realidad del mundo emprendedor para los que no entienden y no están cercanos a este mundillo es tú normalmente lanzas un producto y tenés tres meses de ancho banda porque si en tres meses no vendí quebraste y se acabó y no hay grandes presupuestos para hacer publicidad ni nada por el estilo o sea tú vas ahí armándose la marcha y de repente te das cuenta que una cuestión empieza a andar pero yo me he sentado en la mesa de gerentes de experiencia del consumidor gerente de inteligencia de negocio gerentes de marketing gerentes de investigación de mercado etc y les pregunto perfecto ¿quién es su cliente? porque cuando nosotros hacemos un estudio de neuromarketing tenemos que hacer un estudio de neuromarketing sobre una muestra específica yo no voy a evaluar a todo el mundo no tiene ningún sentido no voy a obtener nada no voy a agarrar 400 personas random de un lugar y voy a hacer un estudio para ver si encuentro algo si nosotros nos enfocamos en muestras específicas para tener resultados específicos en contextos determinados ¿o no? y me dicen no sé quién me compra tú quedas como espérame 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 gastas millones de dólares en publicidad ¿sí? vendes millones de dólares en productos millones millones incluso billones ¿sí? y no tenís la menor idea que mierda te compra o sea si yo te pregunto defíneme quién es tu consumidor ideal es como es que no tengo es que entonces como vendí es como mira vamos a hacer algo tratando de que alguien le llegue ¿sí? y es una problemática para nosotros porque tenemos que salir a investigar primero quién es el cliente para después hacer el estudio para medir a ese cliente y es una cuestión que uno mira y dice ¿por qué tengo que hacer eso yo? el gerente de marketing soy tú ¿cachai? esto es una respuesta que tú deberías tener debajo del cajón ah mira a nosotros lo compra la señora Juanita que en promedio tiene 50 años y vive en estos sectores del país debería tener la película clara sí el viejo dilema de tener claro el qué y el cómo fíjate que gran parte del desperdicio de trabajar con clientes poco profesionales es que tú tienes que subsidiarle su trabajo ¿ya? y los buenos ejecutivos de cuenta son aquellos que conocen tan bien la marca la competencia el producto y en el fondo el histórico de su desarrollo en el tiempo que a cualquier product manager nuevo o incluso a qué sé yo gerentes de marketing que hayan sido contratados que vengan de otra industria otra empresa los pueden gestionar y los pueden te das cuenta hasta guiar decir mira normalmente mira Nike lo consumen este tipo de gente yo creo que Nike no tiene la menor idea porque cuando tú miras las campañas que lanzan versus la gente que usa su marca tú te das cuenta que hay una desconexión pero brutal brutal uno mira y dice como mira la gente que te usa es distinta a la gente que aparece en tu publicidad como que no no me conecta no hay una ¿sí? sobre todo con el reggaetón sobre todo sobre todo con el mundillo de hecho no sé si te acordás la cagaki que llegó cuando la cos pidió que los guachiturros dejaran de usar su ropa y era como pero si los guachiturros usan tu ropa los cuicos no andan usando la cos quienes usan la cos son otro tipo de personas los que quieren mostrar el cocodrilo no son los multimillonarios pero ahí tú te das cuenta de la necesidad de enfrentar los procesos aproximándose con metodología una de las principales empresas de innovación del mundo donde se inventó el design thinking y veo es una compañía con sede en San Francisco específicamente en Palo Alto define su proyecto en esos términos o sea los proyectos para ellos son todos de mediano largo aliento que hay cuenta o sea y hablan de la fase 0 a la fase 5 porque claro de repente va un cliente profesional que entiende exactamente qué es lo que tiene que pedir y pedir mira necesito una innovación para el próximo año respecto a este producto tú sabes que la única innovación de este producto a lo largo de miles de años ha sido el el hoyito de la tapita quiero que tengan la tapita por el tema de la tinta y un montón de cosas pero cuando va un cliente y les dice yo quiero que me inventen la próxima generación de productos qué sé yo de telefonía celular o de lo que fuera los tipos dicen ok proyecto fase 0 y ahí viene el diseño a través de un project manager que junta a los mejores cerebros de esa compañía que está repartida por todo el mundo cierto y que obviamente sobre todo en estos tiempos trabajan en entornos virtuales lo único que tienen en común es que obviamente todos son muy buenos profesionales cada uno de distintas disciplinas todos hablan inglés por decirlo de alguna manera y son expertos en esa área y se ponen a trabajar juntos pero parten de cero de entender y hacen lo que se llama el GEMBA o el Go and See te das cuenta salen de su su Olimpo de su oficina y van donde está el usuario y le preguntan directamente o lo observan durante mucho tiempo y capturan sus insights hasta entender absolutamente cuál es el fenómeno y el contexto y la dinámica de consumo y ahí entienden de verdad qué es lo que les pasa con el producto hacen dinámicas súper reveladoras como por ejemplo que los focus groups los hacen con gente que no usa el producto o con gente que odia el producto a eso le llaman los es decir los grupos no focales porque no meten ahí a toda la gente que es fanática del producto o que podría estar en condiciones de usarlo si van a diseñar bicicleta meten a alguien que es menos válido o alguien que se accidentó en bicicleta y lo último que quiere volver en su vida es a montar una bicicleta te das cuenta o sea tienen distintas metodologías para ir descubriendo el comportamiento profundo ahí en la base no a través de una encuesta por un Google Form te das cuenta o una encuesta telefónica de ahí con esos insumos ellos desarrollan el proceso posterior y ahí entramos a los procesos de incubación larga te das cuenta y ahí se da el fenómeno virtuoso de cuando tú te aproximas a un caso a un desafío y lo preparas porque todos los proyectos todos los procesos ciertos de incubación larga más o menos tienen esa fase la fase de preparación o de inmersión en donde uno se nutre de información donde uno googlea donde uno conversa cierto y una vez que uno ya ha hecho eso viene en las fases de incubación en donde uno empieza ya a trabajar a liberar la imaginación hacer que la imaginación cierto impulse la creatividad y empieza uno a establecer las primeras sinapsis cierto para conectar ciertas cosas ya y ese proceso es consciente e inconsciente cierto ahí viene el momento famoso de la iluminación cuando después de que estuviste mucho tiempo dándole al problema por eso cierto hay varias frases de artistas que dicen que la inspiración claro le puede llegar a todos pero es mejor que te pille preparado cierto ahí solamente en esos casos cierto se da ese fenómeno de la iluminación que tú estás haciendo cualquier otra cosa porque todos los libros de creatividad Miguel Ángel recogen el hecho de que cuando le preguntan a la gente dónde se le ocurren las ideas la última parte que ellos comentan es en el trabajo porque en el trabajo se hace todo este proceso de preparación ya a lo mejor de incubación de repente a lo mejor se trata uno de encontrar con la idea en una sesión te das cuenta pero lo normal es que el inconsciente siga trabajando el fuego interior le llaman y ahí se produzcan esas conexiones entre estímulos recuerdos información que está almacenada en un disco duro cierto y se produzca el momento epifánico ahí viene en ese sentido el proceso de incubación y ahí se desarrolla la incubación después viene el prototipado y la validación que son obviamente son tremendamente importantes y es increíble como emprendedores se saltan todo eso al tener un producto que ni siquiera validan es como oye este producto me gustó yo creo que en Chile se podría vender lo compran lo venden se da cuenta que no funciona y no hubo un proceso de entender qué problemática quería responder a quién iba a su mercado no tenía un cliente objetivo porque no sé si hayan escuchado esto de los emprendedores pero todos me pueden comprar mi producto porque todos lo necesitan y cuando todos son tus clientes nadie termina siendo tu cliente generalmente pero cuando vemos cuéntale es súper bueno porque tocaste el tema por eso hay algo fundamental cuando uno está trabajando con emprendedores e innovadores o sea uno tiene que poner en contexto ¿cierto? de que existen metodologías para tener más ideas para poder ¿cierto? incubarlas ¿cierto? e innovar recuerda que se comenta que uno podrá ser muy creativo pero si no logra transformar esa buena idea en un producto o en un servicio no es un innovador un innovador es el tipo que toma esas ideas y es capaz a través de un desarrollo donde obviamente que influye la creatividad en distintas etapas a través de esos protocolos esos funnel ¿cierto? más la habilidad de ser un emprendedor porque ¿cierto? una cosa es ser creativo otra cosa es ser innovador y otra cosa es ser emprendedor ¿cierto? entonces ahí hay algo que es súper importante yo cada vez que hago una una intervención ¿cierto? una capacitación comenta una frase que alguna vez escuché de verdad te lo juro honestamente la he cuncleado no me aparece ningún autor original pero alguien dijo alguna vez que cuando uno se lanza a innovar antes de haber fortalecido individualmente o a su equipo en creatividad está construyendo sobre arena anormal ¿cierto? es que una persona que no sea capaz de lanzar muchas ideas 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 va a tener unas cuantas ideas las va a trabajar las va a probar va a quebrar y se va a deprimir y nunca más va a innovar en cambio todo innovador que sabe de que es fundamental estar todo el tiempo todo el tiempo siendo creativo y encontrando ¿cierto? ideas para productos y servicios y prototipándolas ¿ya? y testeándolas ¿ya? es el camino correcto te das cuenta tú de verdad deberías tener demasiada fortuna en la vida ser un iluminado para tener dos o tres ideas y darle el palo al gato y hacer cierto el producto más innovador que sea un éxito porque tener buena idea es mucho más fácil que ejecutarle y que sean exitosas absolutamente porque tener buena idea voy a hacer una cuestión gigante pero los japoneses vamos a hacer un robot Gundam gigante para que todos lo vean hace telopo hace telopo bueno los japoneses lo hicieron hicieron un tremendo pedazo de robot Gundam que lo único que hace es pararse y agacharse pero lo hicieron ¿cachai? pero tener una buena idea tú lo miras y decís que idea más maravillosa ejecútala búscate el presupuesto levántate el presupuesto que alguien te compre la idea que te la financie que alguien esté dispuesto a pagar por ella eso es totalmente distinta tener buena idea es distinto a ejecutarlas bien y ejecutarlas bien es distinto a ganar plata con la buena ejecución son tres lo que estaba conversando ser creativo es súper fácil ser emprendedor no es tan fácil ser emprendedor no es tan fácil porque finalmente significa tener una buena idea ejecutarla transformarla en un algo y que ese algo esté dispuesto que a otra persona esté dispuesta a pegar por ese algo y ese proceso no es tan facilito si un emprendedor no está escuchando un emprendedor que dice sabes que yo no me siento creativo como la mayoría de los emprendedores yo he hecho talleres con miles de emprendedores a lo largo desde el 2002 hasta la fecha he estado enfrentado con emprendedores de todos los rangos sociales con emprendedores de clase baja con emprendedores de clase media con emprendedores con pymes consolidadas ya de Malta de todos los rangos a lo largo de todo el país y gran parte de Latinoamérica y siempre me dicen sabes que no me siento creativo me veo enfrentado a que tengo que llegar a mis redes sociales y no se me ocurre que hacer que escribir no sé cómo vender mi producto ¿qué recomendarías tú que investigaran profundizaran de qué forma se pueden a través de la metodología no a través de hacer un lavado cerebro para sentirse más creativo sino a través de un proceso metodológico podrían aumentar o mejorar o sentirse más creativo o sentirse más seguro de la generación de ideas que tiene llegamos a mi tema que mira de partida me voy a tener que hacer publicidad porque adelante existe una metodología hay muchas maneras de identificar tu perfil creativo yo vengo desde hace la verdad años específicamente desde el 2008 que ahí tuve ¿cierto? una revelación estudiando el tema y acabamos de lanzar desde la facultad de comunicación específicamente desde la escuela de publicidad de la universidad católica un taller de hecho la noticia fue que la publicidad UC y el colegio de publicistas donde trabajo habíamos sacado un taller tributo a Ken Robinson ¿te das cuenta? ¿por qué? porque ahí hicimos un curso de seis sesiones en donde básicamente le mostramos a la gente que es posible identificar tu perfil creativo individual y grupal ¿te das cuenta? y ahí parte todo resumiéndolo para no profundizar tanto mira hay varios psicólogos cognitivistas es decir que son especialistas en métricas o sea hay varios psicólogos que han hecho pruebas ¿ya? para medir de qué manera las personas son creativas individualmente ¿ya? los test más famosos están en todas en todos los talleres de creatividad básicos es decir te dicen ok anota 20 usos para un clip y tú tienes que escribir 20 usos que le podrías dar un clip este sujeto a papel ¿te das cuenta? y en la medida de tus respuestas ellos pueden definir tu estilo cognitivo individual ¿por qué? porque en realidad hay dos o tres psicólogos que han estudiado este fenómeno y uno de los que en mi opinión refleja con mucha claridad lo que pasa en tu cerebro cuando estás solito ahí en tu intento ¿cierto? por salir con respuestas divergentes el tipo fue capaz de medir cinco características la fluidez ¿cuántas ideas eres capaz de lanzar en poco tiempo? la versatilidad o la flexibilidad que implica ¿qué tan distintas son esas respuestas? ya la una de la otra la elaboración ¿qué tan sintéticas son las respuestas que tú das acostumbras a tirar ideas como un telegrama o te entretienes desarrollando ideas complejas que tienen muchas etapas la cuarta es una actividad innata muchos de nosotros cuando nos piden respuestas creativas solucionamos el problema desde un punto de vista distinto por lo tanto esas personas tienen capacidad para redefinir el problema en su mente ¿ya? en vez de solucionar el tema desde la perspectiva lo miran desde otro lado y todas las respuestas que se lo ocurren y son creativas y la última es la verdadera la única variante que se ha medido hasta el momento que es la originalidad y la originalidad se mide en estos test por frecuencia es decir el más original es aquel que da una idea que nunca antes se había dicho pero la gracia está que al poner en contexto las otras cuatro variables o estilos cognitivos nos podemos encontrar con que el más original de un curso es una persona que solo dijo cuatro ideas ¿te das cuenta? y eso echa por tierra todo lo que ha pasado en las escuelas en los liceos y en las universidades respecto a enseñar la creatividad porque todos los profes incluidos yo en mi primera etapa docente pensábamos que la creatividad era el tipo o la tipa que era súper suelto o suelta y era capaz de dar muchas ideas fluidamente en el momento en que se la preguntaba ¿qué hacíamos? estábamos midiendo solo una de las variables que influyen ¿te das cuenta? y yo desde el 2008 cuando aprendí esto en un conference justamente del creative problem solving en Buffalo lo empecé a aplicar y lo empecé a administrar como test a todos mis estudiantes y hoy en día lo hago en pregrado en posgrado y en empresas y le puedo decir a cada una persona a cualquiera de tus innovadores cuando quieras hacemos la dinámica de cómo crean y fíjate una vez que uno descubre su estilo después lo puede gestionar ¿ya? después además hay una prueba cruzada que yo hago en donde además de medir estas cinco variables vemos que las personas en realidad separan toda su creatividad como en tres niveles lo racional por una parte lo ingenioso al medio y lo creativo al final te das cuenta y las personas obviamente fluctúan en esos tres tercios y algunos obviamente no salen de lo racional otros son como chispeantes ya bueno para hacer memes ya se quedan por lo ingenioso y algunos que sí vuelan y tienen mucho potencial y de verdad tienen tanto background en su cerebro almacenado porque sencillamente han vivido mucho han ido a muchas fiestas han leído mucho ya se han enterado de muchas cosas han sido muy curiosos y obviamente que pueden relacionar cosas muy diversas entre sí esos son los más creativos y se manejan en ese tercio de hecho nosotros bueno hace mucho tiempo también con un conocido en común con Eduardo Eduardo Águila de Ramón sí estuvimos conversando hace años ya años 2014 no 16 éramos hackers culturales sí y estuvimos conversando en conjunto con mi neurocientífico con el Nandías para hacer porque hace mucho tiempo tenía unas ganas de entender cómo era el proceso creativo en el cerebro de las personas y investigarlo y nuestra gran problemática aparte de financiamiento evidentemente porque era un esfuerzo técnico científico importante para que los que no entiendan a qué se va esto analizar un cerebro de una persona demora en general entre una o dos jornadas de trabajo completa un cerebro así que hacer una muestra de 40 personas significa entre 40 y 80 días hábiles de trabajo para hacer un estudio bueno estoy hablando de una cuestión decente entonces cuando alguien me dice no si nosotros podemos hacer un estudio en dos semanas y tú quedes como ok ok estoy muy atento a la calidad de tus resultados pero en fin y conversamos con él y conversamos con el Nand y creamos estábamos pensando en una forma nos dimos cuenta en este estado del arte que la creatividad pura cuando hay un de hecho lo que ocurre en el cerebro es que es muy divertido lo que ocurre desde el punto de vista neurofisiológico porque hay una iluminación general del cerebro y después se apaga y después se ilumina una parte específica relacionada con la idea que tú tienes una cuestión maravillosa desde el punto de vista de los datos y lo que ocurría es que lejos de esa cuestión del lado derecho al lado izquierdo al lado creativo lo que ocurría era que había una comunicación fluida entre ambos hemisferios y lo que más se veía como una creatividad innata era la colección de temas no relacionados y cuando comenzabas a conectar conectar distintas partes de tu cerebro pensando distintas cosas ocurría una especie de iluminación específica que iluminaba tu cerebro y después dejaba activa y aparte relacionada con la nueva idea general pero principalmente y dentro de las cosas que encontramos dentro de lo estaba arte y queríamos replicarlo no lo llevamos a replicar por falta de presupuesto y porque Eduardo se fue con otras cosas y a fin y al cabo nunca le seguimos dando al tema es que la creatividad real nace de la conexión de distintas ideas y no de una idea propiamente tal sino de combinar y normalmente las ideas más creativas nacen de conectar términos no relacionados y tú empezás a conectar cosas que no tienen nada que ver una vez con otra y de repente ¡pum! magia de repente sí y no sé hace muy poco hay un desafío en TikTok de comer sandía con mostaza porque crea un nuevo sabor en tu cerebro ¿me puedes decir qué mierda estaba pensando el primero que intentó en probarlo alguien dijo y si le he hecho mostaza a la sandía y le he hecho se generó un reto viral pero te doy cuenta que tú mirá y son dos términos que o sea en mi vida en mi cerebro juntaba sandía con mostaza ¿sí? no de hecho hasta el día de hoy sigo sin juntarlo no lo voy a probar no me interesa conocer este nuevo sabor mi curiosidad tiene un límite ahí está un límite pero pero ese tipo de cosas nacen de la conexión de términos no relacionados y otra cosa muy importante para tomar lo que tú nos has comentado es bueno que hablemos de lo grupal replicarlo al mundo del emprendedor en base a lo que conversamos la mejor forma entonces de comenzar a tener buenas ideas es empaparte de tu mercado empaparte de tus consumidores de tus clientes objetivos comenzar a entender su realidad comenzar a compartirlo y exponerte a ello porque entre más te expongas acuérdate del mantra el mantra enamórate del problema sí entonces involúcrate en él es increíble de hecho yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo como parte de nuestro conocimiento nosotros pasamos de la verbalización pasamos de la encuesta del focus group de cualquier tipo de contacto y de preguntarle al cliente porque bajo nuestra teoría y nuestro conocimiento y experiencia la gente miente y siempre por lo tanto creemos y sigo predicando hasta el día de hoy que la mejor herramienta de entender a tu consumidor en el caso que no queréis pagar un estudio o lo que queráis es observarlo es estar ahí y ver cómo se comporta pero es como cuál 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 national geography tienes que ir ahí y ver cómo se comporta tu consumidor en un ambiente real no en un ambiente ficticio ahí en el punto de venta sí entonces estar ahí por ejemplo quiero vender pastas artesanales perfecto ándate al pasillo de pastas de un supermercado y ve cuánta gente pasa y cuéntala ve cuánta de esa gente compra las típicas marcas y cuántos se detienen por ejemplo a comprar la varilla que es una marca italiana súper exclusiva que están todos los supermercados pero que nadie sabe que existe o ve que aquellos que en su momento compraban pastas suazo que eran más artesanales y tenían sabores distintos a los sabores tradicionales pero vélo entonces y ahí tú te vas a decir cuenta mira pasaron mil personas de esas mil personas trescientas visitaron partes artesanales y te vas generando una idea y se replica esto en otros supermercados y veis que hay un patrón comenzáis a decir ok mira de mil personas trescientos son mi potencial público objetivo y vas sacando conclusiones y vas generando hipótesis y las vas probando en el mercado con distintas acciones para ver finalmente si realmente estás entendiendo la problemática o no así que estoy totalmente de acuerdo contigo no nunca lo he sentido como un proceso creativo de hecho nosotros lo llamamos como intro inspección cuando nosotros trabajamos con clientes sobre todo con mercados que no conocemos porque nos toca de repente me dice no sé la primera vez que me contrató en la industria veterinaria es como yo soy cliente porque he tenido gato y perro pero yo no entiendo la industria yo no entiendo la industria de los gatos o sea yo no puedo entender porque alguien gastó 480 mil pesos en el tratamiento dental de un gato yo no lo entiendo yo no lo pago ¿sí? es como puta prefiero morirle la comida al pobrecito en vez de hacerle un tratamiento porque yo no gasto ni siquiera 480 mil pesos en un tratamiento dental mío entonces yo no soy yo no puedo ayudarte a generar un algo en un mercado que no conozco que no entiendo entonces hacemos una introspección conocemos el mercado nos empapamos del mercado y después decimos mira ¿sabes qué? ahora recién podemos conversar de si podemos hacer algo ¿no? sí totalmente de acuerdo y esa información es la que finalmente termina almacenada en tu cerebro y después uno la puede ocupar ahí criteriosamente cuando necesite ponerse creativo para algo pero lo que te quería comentar lo otro lo segundo es que está lo individual ¿cierto? lo que te comentaba pero luego está lo grupal fíjate que obviamente yo siempre hablo de que en realidad uno no tiene que transformarse en un innovador siempre hablo de un coemprendedor serial ¿por qué? porque en realidad uno tiene que estar inventando cuestiones todo el tiempo por eso en serie y de verdad hoy en día es muy difícil hacer algo solo uno tiene que tener un muy buen equipo de partners ¿cierto? que obviamente integren transdisciplinariamente tu empresa es decir cada uno desde su disciplina pero entendiendo ¿cierto? harto lo que pasa con la disciplina con la cual se está trabajando ¿te das cuenta? porque también hay estilos cognitivos de colaboración y hay gente que actúa en base a cuatro perfiles otra de las cosas que aprendí desde el 2008 para adelante que sigo aplicando es que junto con el test individual hago un test grupal y en el test grupal lo expongo a una serie de preguntas en donde los tipos fundamentalmente después se dan cuenta de en qué etapa del desarrollo de un proyecto ellos fluyen y en cuál se se trancan y por otra parte ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades de su propia manera de trabajar en equipo que ellos sacan a relucir o que les complican en cada una de esas cuatro etapas? esta es una teoría de estilos cognitivos grupales que también desarrolló uno de los alumnos de la maestría en creatividad que te dice que todos los procesos pasan por cuatro fases la fase en que estés tratando de entender el problema hasta que tienes una correcta definición del problema la etapa en que inventas cosas la etapa en que desarrollas cosas y la etapa en que los llevas a la acción y la gente no fluye en las cuatro etapas de la misma manera yo por ejemplo soy un pésimo implementador ¿ya? yo soy más o menos Mateo para la parte inicial para entender el problema tiro algunas ideas nunca fui genial en la agencia yo nunca me destaque por ser un creativo muy genial tiraba ideas no era malo pero estaba bien desarrollaba era medio flojo para desarrollar o sea tenía buenas ideas pero como que tenía un hijo y como que lo dejaba que se criara más o menos medio salvaje por lo tanto cotizaba mal no me manejaba muy bien en las filmaciones porque me entiendes tenía la idea pero no la cuidaba en términos de hacerla crecer ¿te das cuenta? ahí tú tienes cuatro fases y todas las personas reaccionamos ¿ya? y nos involucramos de manera distinta en esos desafíos yo ahora en mis cursos de pregrado antes de que darles un trabajo en equipo yo le hago estos test y la primera actividad que tienen que hacer para el trabajo en equipo es ver sus perfiles cognitivos grupales y hacerme un informe de en qué parte van a tener problemas porque ahí ellos ven escucha en realidad nos faltan implementadores somos cuatro creativos y nadie implementa exacto y vamos a estar implementando es como implementa tú no implementa yo y tú tienes la segunda parte de la fórmula o sea entenderte tú en la creatividad individual entenderte tú en cómo fluye para el trabajo en equipo colaborativo en cuatro fases y la última es la metodología cuando tú tienes un autoconocimiento de tu capacidad individual cuando tú tienes un claro gráfico de cómo tú te involucras a lo largo de las cuatro etapas y lo bueno y lo malo de ti en esas cuatro etapas tú te puedes gestionar ¿cuándo? ¿cuándo te metas en los procesos? y la mejor manera de llevar un proceso creativo es aplicando una metodología aplica design thinking aplica solución creativa de problemas Miguel Ángel yo hago un brainstorming online con 30 alumnos divididos en grupos en un Excel un programador de la consultora donde trabajo me sistematizó porque yo hacía esto en sala y les pasaba hojas y los chicos escribían ideas y se rotaban las hojas y elegían y desarrollaban y todo eso cuando vino la pandemia yo intenté hacer lo mismo mucho más engorroso en un Google Docs entonces anota aquí las etapas pasa la lista en la página siguiente mira las otras ideas selecciona las ideas elige una trabajen entre todos eterno cansador tenía que explicarlo mucho así es que lo conversé con un programador y él me diseñó cinco etapas en un Excel entonces yo tengo un Excel ahora más o menos automatizado te das cuenta cuando se corre el script de la programación la gente se inscribe ya con nombres con su nombre con colores distintos en casilleros distintos y cuando yo digo diverger ellos automáticamente saltan a listas y en esas listas escriben ideas a los dos minutos yo hago rotaciones y van saltando de lista en lista notando ideas después digo seleccionen la mejor le aparecen unos checkbooks seleccionan la mejor ok converger todos se van a converger y todos trabajan en la idea entre todos esa es la única parte donde hay contacto y después cuando esas ideas seleccionadas se mejoran con el aporte de todos en dos minutos cada uno después pongo votación y las ideas potenciadas se listan y se votan de acuerdo a de dos a siete criterios el formulario admite hasta siete criterios en donde cada participante imagínate tendría que votar por cada una de las ideas en cada uno de los siete criterios lo hacemos en dos y es espectacular y en una hora y cuarto la gente tiene un proceso completo súper productivo con una productividad sorprendente y cualitativamente superior a cualquier brainstorming de agencia de Chile o el mundo lo he hecho con clientes reales en la última agencia en donde estuve hicimos dos grupos de siete personas donde había gente de la agencia gente del cliente dueños de digamos gerentes de tienda expertos en marketing que nunca habían estado en un brainstorming así formal en su vida ¿te das cuenta? dos equipos de siete personas salieron en una hora y cuarto como 70 ideas en cada grupo se listaron como 20 ideas en total aprobaron una se realizó y se quedaron ideas para todo el año y nunca habían trabajado en un brainstorming algunos de ellos solo metodología por lo tanto yo te garantizo que tú me ponías un curso de 14 emprendedores yo te hago dos brainstorming y en una hora y cuarto esos tipos que se sentían no creativos fluyen y obviamente desde sus propios bloqueos son capaces de ser un aporte del equipo ¿te das cuenta? la metodología cumple ese ese rol y por eso hoy en día toda agencia o toda empresa que trabaje con creatividad debería poner en contexto la parábola del talento y entender que sí que obviamente hay gente que exhibe un nivel de performance de manera genéticamente natural pero que cualquier persona puede ser creativa porque está en la esencia somos seres creativos en esencia como tú dijiste una persona que no tiene muchas lucas para parar la olla abre el refrigerador de hecho tres, cuatro cosas igual te hace una no hay nada más creativo que la gente pobre no hay nada más creativo porque cuando no tenéis lucas la creatividad los cubanos tienen una palabra que ellos se dicen un tipo que resuelve un tipo una tipa que resuelve es un tipo que se adapta y le saca partido a todo y sale de todas las situaciones justamente utilizando creatividad tú sabes Cuba es un país obviamente que ha tenido un desarrollo súper peculiar y obviamente ellos han pasado por todas las etapas de prosperidad en las sociedades yo no sé si la gente sabe de que Cuba era una de las naciones más desarrolladas de Latinoamérica Cuba fue uno de los primeros países en tener ascensores antes de que muchos países de Latinoamérica o sea Cuba gozó de un momento de mucho desarrollo y prosperidad económica bueno y después vino lo que vino y pasó lo que pasó cierto y llegaron a un periodo donde se quedaron sin ninguno de los aliados porque la Rusia que conocemos los abandonó Venezuela entró en la crisis del petróleo y ellos dejaron de recibir su apoyo y entraron al periodo especial y en el periodo especial ellos terminaron haciendo bistec con la materia blanca detrás de la cáscara de las zanahorias terminaron haciendo longanizas con preservativos ya para poder cocer todas las sobras de comida que les quedaban ellos desarrollaron una habilidad para hacer transformer con un motor de una lavadora con las aspas de una silla vieja desarrollaron después obviamente la habilidad de inventar cosas ellos inventaron el aire acondicionado congelando dos botellas desechables de agua en el refrigerador y poniéndolas atrás de un ventilador ¿te das cuenta? o sea la gente como tú dices que tiene escasas posibilidades de echar mano al dinero para reemplazar las cosas que se le quiebran o se les echan a perder sencillamente las repara y las repara y las repara ¿ya? hay un concepto que ellos han acuñado que es la 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 subversiva hay un tipo no recuerdo en este momento la profesión de Ernesto Rosa Ernesto Rosa ha documentado todos estos procesos ya tiene un libro maravilloso sobre los Reckinbilly los Reckinbilly son las motocicletas las bicicletas transformadas en motocicletas con distintas partes son puros Frankenstein Miguel Ángel ¿ya? busca en Google Reckinbilly y te vayas a encontrar con bicicletas con estanques de bebida desechable con motores de cualquier cosa que los tipos los hacían funcionar y por eso reparan cualquier cosa y por eso tú ves autos de los años 30 o 40 absolutamente inmaculados por fuera y que por dentro tienen cajas de cambio automática de los 70 o sea si hay alguien creativo en el mundo es un cubano del periodo especial y eso obviamente es una advencia que se transformó en el ADN de una generación completa Carlos para ir terminando el podcast de hoy si alguien quiere estar atento a los contenidos que está haciendo los programas ¿cómo puede verlo? ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? no sé si alguien quiere hacer un taller con su empresa o alguien que está interesado en los cursos que está haciendo la católica el curso de la católica se va a dar en enero así que hay tiempo para inscribirse y la verdad tú puedes dejar ahí en el chat mi correo ¿escribo acá en el chat mi correo? me aparece perfecto lo dejo en ahí tú lo disponibilizas voy a poner mi correo de la nación estoy en Granapres y Lion grupo B y L ahí me ubican voy a dar un taller en la católica en enero el 3 y el 4 de noviembre voy a estar dando una charla sobre transformación organizacional en tiempos de incertidumbre en Valparaíso sacamos una un ciclo de encuentros con con EIBA el ecosistema de innovación de Valparaíso con la Quinta Emprende vamos a estar ahí tengo un taller con Bizarro Lab también en enero vamos a sacar más cursos a través del colegio publicista pero nada me escriben ahí y ahí podemos conversar de todo de verdad se está transformando en un estándar las metodologías y el aportar con creatividad para los innovadores justamente para que vayan desarrollando esa habilidad te das cuenta de sobrevivir a los fracasos en términos de producto sencillamente con más ideas porque al fin y al cabo lo único que tenéis seguro en esta vida es que vaya a fracasar en todo orden de cosas en deporte por ejemplo hay 30 equipos solo uno gana 29 fracasan en Chile el 90% del emprendimiento fracasa antes del primer año el 80% de los nuevos productos fracasa antes del primer año del 10% restante solo el 10% sobrevivir después de 5 años o sea lo que seguro 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 es que vaya a fracasar por lo tanto hay que ser creativo para adaptarse y para seguir generando ideas y para eso las metodologías funcionan así que nada una invitación a la solución creativa de problemas al design thinking al brainstorming como brainstorming como metodología de innovación corta ¿cierto? el brainstorming en realidad en un proceso de incubación larga hay que hacer muchos brainstorming y eso es ir al gimnasio sí la creatividad es un músculo que tiene que ejercitarse constantemente oye Carlos tremenda conversación el día de hoy muchas gracias por estar en el podcast por compartir tu conocimiento experiencia tu historia espero a todos los emprendedores les haya gustado tanto como a mí así que recuerden denle like a este programa pongan sus comentarios si están en YouTube pongan sus comentarios acá abajo si están escuchando este podcast en las distintas plataformas iTunes Spotify Google Podcast y siempre se me olvida ebooks ahí pongan sus comentarios compártanlo en las redes sociales mis redes sociales en Neuromars en Facebook y en Instagram Mars y Don Bajo 777 en LinkedIn o sea perdón en Twitter en LinkedIn y en YouTube me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva si quieren seguir las redes sociales de Carlos Carlos Núñez en LinkedIn y cnunes arroba grupo bil.cl perfecto o sea estoy en Twitter pero para la política pero en LinkedIn si pueden encontrar a Carlos y contactar con él de forma directa así que ahí Carlos Núñez muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta chao un abrazo Miguel Ángel gracias por la invitación que te vaya muy bien un abrazo y y y y y y Gracias por ver el video.